Desde el Ministerio de Defensa estamos comprometidos con la activación y puesta en marcha del nuevo modelo del servicio de policía. La gestión comunitaria y el nuevo relacionamiento entre los uniformados y las comunidades se han convertido en una prioridad para nuestro sector. Acabamos de terminar el primer encuentro con comandantes de estación para la implementación del nuevo modelo de servicio de policía orientado a las personas. Esto ha sido una experiencia realmente histórica, única. Es la primera vez que se le da un rol fundamental y agencia a cada uno de los comandantes de estación para la planeación del servicio. Este espacio fue creado gracias a una alianza estratégica entre el Ministerio de Defensa, la Jefatura Nacional del Servicio de Policía y la Asociación de Ciudades Intermedias, buscando fortalecer las capacidades, las habilidades y los conocimientos. Quiero agradecerle al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa que por primera vez estamos 13 comandantes de estación de policía aquí en instalaciones del Ministerio de Defensa tratando temas de seguridad nacional, temas de seguridad pública y temas de seguridad ciudadana, que es muy importante para ayudar a los territorios. Este proceso tiene varios espacios. Primero, un trabajo en donde estamos con los comandantes de las estaciones, otro espacio donde estamos con las autoridades locales de la seguridad, es decir, el alcalde y su secretario de gobierno y seguridad. Y tres, un espacio donde estamos con otros sectores y también con ciudadanía para poder articular la integralidad en el territorio de los actores que intervienen en seguridad. La ciudadanía exige resultados efectivos de parte de quienes gestionan la seguridad y convivencia. Por eso la importancia de articular esfuerzos y suplir las necesidades e insuficiencias en movilidad, comunicación o personal para la prestación del servicio de policía. Nosotros como policía tenemos que tener un acercamiento mayor, ser más abiertos y romper esa barrera que ha existido en que el policía es el que castiga, el que a justicia no, sino que la comunidad nos vea como un amigo. Los tres oficiales de este encuentro hacen parte de las ciudades y municipios priorizados para la implementación del nuevo modelo del servicio de policía y ahora cuentan con nuevas metodologías para la intervención del territorio. Buscaremos contribuir de manera decisiva en mantener las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana a través de las garantías de las libertades y derechos de los diferentes ciudadanos en los territorios. Este fue el primero de varios encuentros con comandantes de estación de policía que vienen próximamente. Por ello estamos creando dentro de la Policía Nacional el curso para comandantes y muy pronto entrará en servicio una escuela especializada para la vigilancia. Yo creo que este espacio ha sido muy importante para todos, para la policía, para la sociedad, para el Ministerio de Defensa, porque articula esfuerzos para mejorar las competencias de nuestros comandantes en el territorio. Aquí el ejercicio es mejorar el servicio de policía, hacerlo más cercano al ciudadano, focalizar todas las demandas ciudadanas y prestar un servicio en donde se incorporen nuevas tecnologías y nuevas metodologías.